Goku, es hora de ponerle clima a esta pelea, como tú digas, Taiku-Han. ¡Listos para el ataque! ¡No lo sabía! Aún así puedes igualar mi velocidad. ¿Qué supone que ese no? ¡Cálejate! ¿Te hice esperar? ¡Me tomaré contigo! ¡No haré mis poderes! ¡Ame! ¡Aquí estoy! ¡No haré mis poderes! ¡No haré mis poderes! ¡No haré mis poderes! ¡Como pueden ver así estoy normalmente! ¡Te daré el golpe de ti! ¡Muy bien! ¡Y ahora pelearé con todas mis fuerzas! ¡No haré mis poderes! Visca lo mejor de ti. Y por eso te admiro. ¡Ya! ¡Qué perea! Déjame decirte que yo sobresalgo en el poder.